Para empezar, segunda asistencia, ¿de quién? De Jorge Mora nuevamente, misma fórmula, Jorge Mora, César Minio. César Minio es el encargado de marcar el gol, Jorge Mora es quien asiste, estos dos chicos le van a dar muchas alegrías al fútbol paraguayo, sépanlo, lo estamos diciendo bien en Sudamericano Sub-17. Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de Sudamericano Sub-17, por supuesto, y también de Copa Libertadores, tuvimos de todo, la verdad, incluso también partidos de Copa Sudamericana. Como saben, nos estamos distribuyendo de la mejor manera posible, en este caso tratamos de hacer todos los videos de Sudamericano, porque estamos con todos, de hecho, hoy tienen los dos videos subidos, después nos estamos repartiendo con el tema de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana, estamos seleccionando partidos, vamos a tratar de cubrir a todos los equipos, así ningún hincha de ningún equipo se queda sin su video, y sin su reacción, y sin su análisis, porque ya sabemos que hay de todo acá en el canal de Sudá, y no tenemos preferencia por un solo equipo, así que vamos a tratar de cubrir todos los partidos si es posible, y si no, bueno, estaremos con alguno que otro, pero por eso les pido siempre apoyo. Si rompen a likes los videos, vamos a seguir trayendo todo el contenido posible, pero bueno, en este caso depende de ustedes, está en mano de ustedes. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el último partido del Sudamericano Sub-17? Con, mejor dicho, el último partido no del Sudamericano, pero el último partido de esta jornada, que tuvo la fecha número 3, el cierre entre Paraguay y Perú. Para ser más precisos, Paraguay 4, Perú 0, merecidísimo triunfo de la selección paraguaya, y hay un jugador que voy a nombrar a continuación, cuando arranque el resumen, que es un animal. Es un distinto, hoy entró en el segundo tiempo, y ya hace mucho tiempo me viene conquistando con su manera de jugar, y hoy lo voy a decir, me voy a declarar abiertamente enamorado de este señor. Así que, si les parece, vamos a ver juntos lo que fue el resumen del enfrentamiento del Sudamericano Sub-17 entre Paraguay y Perú. Para mí, justa victoria, como les dije, 4 a 0 de la selección paraguaya, que es una de las selecciones que hasta el momento más me convenció a la hora de jugar. En los dos partidos que jugó, ganó uno y empató el otro, así que tiene 4 puntos en total, y me gustó bastante cómo está jugando. La selección peruana no levanta cabeza, 0 de 6 en puntos, le iba ganando la primera fecha a Bolivia, la segunda fecha quedó libre, bueno, la tercera fecha hoy, pierde frente a Paraguay. La verdad es que la selección peruana, tanto en Sub-17 como en Sub-20, está dejando mucho que desear, y es una lástima, porque ustedes saben que hay una página que nosotros seguimos en Twitter, que se llama Proyecto Blanquirrojo, que habla mucho de las inferiores de la selección peruana, y nosotros venimos hace mucho tiempo siguiendo y haciendo seguimiento del scouting, y la verdad es que venía bien la selección Sub-17, venía invicta creo que de 5 partidos, y de repente arrancó el sudamericano y perdió los dos juntos. Yo creo que con este resultado ya se quedó con un pie afuera, porque encima le resta enfrentar a la selección argentina, que es la mejor del grupo hasta el momento, con 6 unidades, por lo tanto, todos imaginamos que va a perder, está bien que esto es fútbol, pero bueno, todos se imaginan que va a perder, y después le queda el último enfrentamiento frente a la selección venezolana, que hoy ganó su partido frente a la selección boliviana, así que bien por la vinotinto, que también lo tienen ahí en el primer comentario fijado. Bueno, vamos a ver juntos este tiro al palo de la selección peruana, bueno, un poco también corre por la mala fortuna, hay que decirlo, porque este tiro de Guzmán podría haber entrado, podría haber entrado, pegan el palo de una manera que vos decís, loco, era soplarlo un poquitito más para adentro. Hoy la cancha sí estuvo fea, hay que decir que ayer jugaron en el estadio de Barcelona, que estaba hermoso, hermoso estaba el estadio de Barcelona, y bueno, era una tela de seda, era un césped, la verdad, así que hoy le tocó jugar de vuelta, si no me equivoco es la cancha de Melec, que esta, sí, es la cancha de Melec, le tocó jugar de vuelta en la cancha de Melec, que está hecha pelota, hay que decirlo, por las fuertes lluvias. Hoy se volvió a demorar la jornada por lluvias, una cagada, la verdad, eso, perdonen por el vocabulario, pero es así, es una cagada que llueva todos los días, y que se inunde la cancha, y que eso también perjudique después al estado del campo de juego. La verdad, no tiene la culpa Ecuador, ya lo saben, esto puso sus mejores canchas a disposición, y de hecho lo sigue haciendo, porque la cancha de Barcelona está en un estado impecable. Bueno, acá estamos viendo uno de los posibles goles, entre comillas, que podría haber tenido Perú, ¿por qué digo entre comillas? Porque lo termina anulando el árbitro, cobró falta antes de que sea gol. Ahora vamos a estar viendo si fue FAO o no, para mí esto es falta, pero bueno, para el que quiera decirlo, lo puede decir también. O sea, se nota que el jugador no quiere ir a disputar la pelota, quiere empujar al jugador para sacarlo de la... Ahí está, ¿ven? Guzmán lo quiere sacar de la corrida. Entonces, por eso termina siendo falta y termina siendo... No termina siendo gol, perdón, no terminan convalidando el gol. Hay que decir que la selección peruana atacó bastante en ese primer tiempo, lo estamos viendo. De hecho, la mayoría de las situaciones de gol del primer tiempo las tuvo Perú. Un tiro al palo, un gol que le anulan, o sea, Perú no jugó mal. Y lo vuelvo a repetir, contra Bolivia tampoco había jugado mal. Venía jugando bien. El tema es que no está teniendo fortuna. No está teniendo esa estocada final para poder llevarse los tres puntos. Y para ganar un sudamericano vos necesitás tener ráfaga, una ráfaga de puntos. Una ráfaga en la que sacás punto, punto, punto y te lo llevas. Primera jugada de peligro de Paraguay que termina pasando. Los goles que no haces en un arco te los meten en el tuyo. Rodrigo Villalba, de la mano de una gran asistencia de Leguizamón, termina poniendo el 1 a 0. Rodrigo Villalba es otro de los chicos que me gusta y hoy jugó muy bien, junto a César Minho también, que fue uno de los goleadores de la noche. Pero bueno, voy a hablar también de Rodrigo Villalba, que ahora les voy a dar la información que tengo, que lo tengo anotado por acá. Ahí está. Rodrigo Villalba, bueno, hoy jugó 59 minutos, tuvo un gol, 15 de 18 en pases, buena efectividad. 17 años de Libertad. Libertad lo va a necesitar en esta Copa Libertadores. Ojalá que lo empiecen a llamar para el equipo mayor porque está en Libertad Sub-20. Pero bueno, ojalá cuando vuelva el sudamericano lo empiecen a tener en cuenta y lo llamen porque en dos partidos ya tiene dos goles en este sudamericano. Y yo creo que merece un llamadito, aunque sea, para estar ahí con el equipo principal. Si debutó, también me lo pueden dejar en los comentarios porque la verdad es que no lo sigo mucho de cerca a Villalba. Lo empecé a conocer en este sudamericano, entonces hay que decir eso. César Minho es otro de los que me gustó, el enganche de este equipo. Tiene mucha magia, mucha calidad, efectividad también a la hora de patear al arco. Hoy marcó dos de los goles, como les dije. Muy atento, es muy habilidoso, muy ágil, muy veloz. Y bueno, este chico tiene 15 años. 15 años tiene César Minho. Bueno, esta corrida por la banda izquierda es espectacular, mirá. Engancho, engancho, engancho. No, no, mejor me voy por el medio, centro al medio. Podría haber terminado un gol esta jugada tranquilamente. Minuto 51 y ya Paraguay avisaba en este segundo tiempo. Pero a mí lo que más me gustó fue la verticalidad por los diferentes campos de la cancha. No solo por la izquierda, por el medio también y por la derecha también. Atacó por todos los frentes Paraguay. Y la verticalidad con la que ataca, ataca con un vértigo tremendo. O sea, vértigo me refiero a que no se mete para atrás, no se nubla cuando ataca. Sigue, sigue, sigue y hasta que no termina la jugada, no para. Eso es a mí lo que más me gustó hoy en día de la selección paraguaya. Que, bueno, dos goles para César Minho en un partido en este sudamericano. O sea, hoy recién sumó minutos, porque en el anterior no tuvo minutos, hay que decirlo también. Y bueno, y termina metiendo dos goles. Es un chico que a mí me gusta, un metro 78, bastante alto también. De hecho, acá lo estamos viendo en pantalla, el número 10 de este equipo, que juega muy bien. El número 10 me refiero en enganche, porque en realidad tiene la número 20. La número 20 tiene César Minho, para el que quiera saberlo. Bueno, después otro de los que me gusta también es Leguizamón, que es el número 17. Acá estamos viendo el gol. ¡Qué golazo! Es un golazo y mirá, yo pensé que se había lesionado cuando petejó el gol, lo quería decir eso también. Pero el golazo que mete este chico, lo vuelvo a repetir, 15 años tiene. Es lo mismo que lo que le pasa a Kendrick Paez. Solo que Kendrick Paez, bueno, ya está vendido y nada, tiene mucha más experiencia que César Minho. Pero César Minho tiene 15 años, la misma edad que Kendrick. Mirá el golazo que mete. Engancha ahí, o se engancha. Encara por la banda izquierda, se la define por arriba el arquero. Este pase de tres dedos me gustó también, igual hay que decirlo. No le quiero sacar mérito a ese gran pase, porque ¿saben de quién fue ese pase, sudamericanos? Minuto 67. Ese pase fue del mejor jugador de hoy en día en la selección paraguaya. Jorge Mora. Jorge Mora es un jugadorazo. Se los anticipo hoy. Ese es el jugador que les dije en la introducción que a mí me fascina y me está enamorando como juega. Bueno, Jorge Mora. Ágil, veloz, dribleo con la pelota de los pies, gambetea, tira chiche, pisa la pelota. Tiene una pisada que es rápida, es una pisada que te muestra la pelota y no se la puede sacar. Bueno, eso es Jorge Mora. Eso es Jorge Mora. El toqueteo, el fútbol, el fútbol de potrero. Jorge Mora es eso. Entonces, a mí me gustó mucho y encima hoy lo redondeó con un muy lindo gol. Para empezar, segunda asistencia. ¿De quién? De Jorge Mora nuevamente. Misma fórmula. Jorge Mora, César Minio. César Minio es el encargado de marcar el gol. Jorge Mora es quien asiste. Estos dos chicos le van a dar muchas alegrías al fútbol paraguayo. Sépanlo. Lo estamos diciendo bien en Sudamericanos U17. Y como les digo siempre, hay que tener tranquilidad, hay que llevarlos paso a paso. Son chicos todavía. Tienen mucho por crecer. No hay que inflarlos. Yo lo entiendo eso. Lo entiendo a la perfección. Y de hecho se los digo en cada video. Ahora, no podemos negar el talento que tienen. Tienen un talento admirable. Ambos dos. Ahí estábamos viendo la asistencia de Mora. Y después la corrida que tiene César Minio arriba. El chico de 15 años que les dije. Jorge Mora, ¿cuántos años tiene? Bueno, Jorge Mora no tengo la edad de Jorge Mora. Qué lástima. Es el jugador de Sol de América, Jorge Mora. Bueno, el que sepa la edad de Jorge Mora me lo deja en los comentarios. Porque en el sistema no está cargada la edad de Jorge Mora. Así que imagínense. Tiene dos partidos. Un gol. Dos asistencias. Jorge Mora ya venía de hacer un buen partido. En ese primer enfrentamiento frente a Venezuela. Venezuela dejó bastante destello de magia. Pisaditas, caños. Es un jugador que te marca la diferencia en el uno contra uno. Y miren el golazo que metió. Díganme si no es un gol para encuadrar. Díganme si no es un gol como para redondear un partidazo y decir. Muchachos, acá estoy yo. Pónganme de titular el partido que viene. Jorge Mora tiene que ser titular el partido que viene. Ya lo digo. Jorge Mora y César Minio. Los dos. Ambos dos tienen que ser titulares en esta selección paraguaya. Sin dudas. Locura total. Mirá dónde la puso. Cómo la frenó primero. Engancha al medio de vuelta. Y saca un zurdazo. En una baldosa lo saca. Y se la cuelga ahí inatajable. Mirá, mirá. Pega en el travesaño. No, no, no. Es un golazo. Me da mucha tristeza por los chicos peruanos que se los notaba con impotencia. Como no sabiendo qué hacer. Y es lógico porque no habían hecho un mal partido hasta el 2 a 0. A partir de ahí se desmoronó anímicamente. Se cayó futbolísticamente. Y bueno, Paraguay se convirtió en una planadora y lo pasó por arriba. Marcó un 4 a 0. Que para mí el resultado era justo que gane Paraguay. No sé si 4 a 0. Pero bueno, era justo. ¿Cómo quedó la tabla de posiciones? Bueno, primero quedó Argentina con 6 unidades. Segundo Paraguay con 4 puntos nada más. Ambos con 2 partidos. Son las 2 selecciones que ya quedaron libres. Y no van a quedar libres en las 2 fechas que restan. Después tenemos a Venezuela y Bolivia que están con 3 partidos. Van a tener que quedar libres ambas selecciones. En una fecha cada una. Y después está Perú en última posición con 0 puntos. Matemáticamente todavía le da a Perú. Le da a Perú, pero futbolísticamente creo que no le está alcanzando. Así que veremos qué va a pasar. Nunca la den por muerta a la selección peruana. Igual, de todas maneras, va a luchar hasta el final. Ya saben que clasifican los primeros 3. Y hoy en día Perú para clasificarse tiene que sacar 6 puntos sobre 6 puntos que tiene en juego. Y listo. Y no queda más que eso. Esperar a sacar esos 6 puntos y que Bolivia y Venezuela saquen un punto o que no sumen directamente. Así que veremos qué va a pasar. Gracias por estar ahí de toda la pantalla subamericana. Los quiero mucho. Les mando un abrazo grande. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.